Loto de Cambia la Vida cierra el año con la entrega de más de un millón de córdobas que fueron donados al Instituto Nicaragüense de Deportes IND y al Ministerio de la Familia. La entrega de utilidades Loto suma más de 6 millones 300 mil córdobas. Parte de nuestras ventas de lo que recopilamos porque usted compra su boleto de loto diaria se distribuye, se destina a los programas sociales de lotería que se distribuyen entre el Ministerio de la Familia y el Instituto Nicaragüense de Deportes. Beneficiamos a niños, beneficiamos a adultos mayores y también a los deportistas del futuro de este país. Loto tiene alrededor de 7 meses de estar en Nicaragua y siempre brinda parte de sus utilidades a los programas sociales de lotería nacional.